Bueno, yo creo que el exilio es el lugar al que va la gente, cuyos países de origen viven bajo el sectarismo, bajo la intolerancia o bajo la injusticia. Es un lugar del que se huye y un lugar al que ir. Justo de cuentas, pues habla de la España del pelotazo, la España de la beautiful people y de la España de ahora, porque el pobre Juan Urbano está en esta España de la crisis, sin trabajo, con más deudas que ingresos y es alguien que ha pedido ni más ni menos que una hipoteca y una excedencia. No te quiero contar en qué situación se encuentra el hombre. Yo creo que uno de los grandes dramas de esta crisis, entre otros muchísimos, es que la pérdida de independencia, la pérdida de libertad y la pérdida de capacidad de análisis y de resistencia ante el engaño que teníamos los ciudadanos españoles, se ha perdido al perderse la independencia de casi todos los medios de comunicación, que o están intervenidos por la aristocracia del dinero, o están manipulados por los partidos políticos que se dedican a poner, o periodistas de confianza que digan lo que quieren que se sepa, o oculten lo que quieren que no se sepa, o de alguna manera sobornar con publicidad, con inversiones y con manejo de los dineros de los medios de comunicación, de las casas fuertes de los medios de comunicación, pues básicamente para que no se haga aquello en lo que consiste el periodismo, que es muy fácil de explicar para mí. El periodismo consiste en contar la verdad, ni más ni menos. Es muy difícil contar la verdad si la verdad que quieres contar no le conviene o a tu dueño, porque es el que pone el dinero, o a tu amo, porque es el que impone la ideología. Hoy en día el medio de comunicación que tenga prestigio, que sea respetado y que sea seguido con atención, tiene que ser porque se lo haya ganado a pulso, y los hay, afortunadamente. Afortunadamente hay programas y hay periodistas que contra viento y marea siguen haciendo su trabajo como se tiene que hacer. Pero hoy en día hay que ganárselo. Y también es verdad que ya cualquiera, yo mismo, la información, un consumidor de información radical casi como soy yo, es verdad que parte de aquello que consume ya ni mucho menos viene de las cabeceras más conocidas y de las televisiones más vistas y de las radios más oídas, sino también viene en parte de otros medios de comunicación que están en internet, más espontáneos, más libres, y también viene de la opinión de la gente, que a veces es extraordinaria. Yo muchas veces sobre la noticia del día, sobre aquello que está dando vueltas en todas las redacciones, la opinión más original, más diferente y que más me interesa, a veces viene de un usuario de internet que dice pues a mí lo que me parece es que esto es así. Prohibimos la mayor parte de los derechos que tenían los ciudadanos en esa parte del mundo que alardeaba de haber conseguido un estado del bienestar y sin embargo a la hora de asumir las pérdidas de los poderosos son los pobres, son la gente normal al menos la que tiene que encargarse de pagarles las deudas a los banqueros que en mi opinión en un alto tanto por ciento deberían de estar en la cárcel porque se han dedicado a estafar, a robar y a mandar a la gente a la ruina. Sin embargo, en lugar de estar en la cárcel, están en sus casas recibiendo indemnizaciones y jubilaciones y sobresueldos millonarios. ¿No será que es que hay quienes no pueden soportar que el hijo de un fontanero vaya a la universidad? ¿No será quien no puede soportar que el hijo de un taxista disfrute de sus vacaciones en la playa al lado de sus propios hijos? O que estudie una carrera universitaria o que pueda tener una buena casa. A lo mejor es eso. Si es eso, sería terrible. La impunidad es aquello que buscan todos los sinvergüenzas. Todos los ladrones, todos los dictadores, todos los asesinos son los que quieren no solamente cometer sus delitos sino salir impunes de ellos. En un país donde se ha hecho una ley por la cual los delitos económicos prescriben a los cinco o en el peor de los casos, ya en casos muy graves, a los diez años, pues apaga y vámonos. Quiere decirse que no pasa nada. Uno roba doscientos mil, trescientos mil, dos millones de euros y lo único que tiene es que aguantar un poquito de tiempo antes de que lo pillen para irse de rositas. Las dos Españas que salen en la novela son muy distintas y se ha cambiado para peor. A fin de cuentas, en la época de la que yo hablo, en la que sucede la trama de la novela, la España de finales de los años 80 o 90, es cierto que acabaron en la cárcel el presidente de la cuarta entidad financiera del país, el director general de la Guardia Civil, el gobernador del Banco de España, el ministro del Interior, el director general de la Policía y una serie de empresarios muy señalados. Hoy día, cuando un juez se equivoca y mete en la cárcel al señor Blesa, sobre el que pesan sospechas verdaderamente tremendas, rápidamente la fiscalía se apresura a sacarlo a los tres o cuatro días de la cárcel y a lanzar a los pies de los caballos al juez que se ha atrevido a encarcelarlo. El juez Garzón se atrevió a investigar la trama Gürtel y lo echaron de la audiencia nacional y la Fiscalía General del Estado se dedica a prohibirle a los jueces que investiguen a la infanta y su implicación en los negocios de su marido y desde luego, yo como suelo decir, el día que explicaron el cambio de elemento en el colegio, el fiscal general del Estado no fue falto a clase porque no ha entendido lo de la sublimación que era el paso, yo creo, de sólido a gaseoso, no lo ha entendido. Si sigue diciendo que para implicar a la infanta Cristina en el caso NOS, con los datos que están saliendo en los medios de comunicación, él sigue sin ver ningún indicio sólido, insisto, ese día faltó. Se lo debía estudiar otra vez. El presidente del gobierno no tiene la costumbre de dudar de sus ministros. En ese sentido, es de una lealtad a sus propias decisiones férrea. Cada vez que un ministro irrita al país entero, por ejemplo, el ministro de Educación y Cultura, que ha conseguido poner en frente de sus decisiones a la comunidad educativa en pleno, padres, alumnos, profesores, maestros, becarios, etc., que ha conseguido poner en su contra al mundo de la cultura en pleno, cineastas, escritores, cantantes, etc., 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 sin embargo, cuando la tormenta recia, el presidente del gobierno aparece en público con él para demostrar que su apoyo al ministro es absoluto. Los primeros que quisieron reformar, de hecho, y hablar de copagos sanitarios y demás, fue el PSOE con Felipe González todavía en el poder. Lo que pasa es que eso sí que es cierto, que ante las protestas sindicales y ciudadanas, retrocedieron y no se atrevieron a hacerla y el PP sí que se ha atrevido. Sí que se ha atrevido. Pero la verdad es que no parece que aquello que yo siempre he combatido durante toda mi vida, el son iguales, el todo son iguales, pues la verdad es que cada vez me cuesta más combatirlo. Nos quejamos mucho, protestamos poco. Cuando en Francia cualquier gobierno de cualquier signo intenta hacer ajustes diez veces menos feroces de lo que se hace en España, la protesta de los ciudadanos franceses es tan rotunda, incluso a veces tan excesiva, que inmediatamente los gobernantes recuerdan que la democracia consiste, entre otras cosas, en tener ciudadanos, no siervos, pero para no ser siervos también hace falta no ser cobardes. Cuesta más, por desgracia, recuperar los derechos que perderlos, pero yo creo que algunos se van a recuperar, desde luego. Algunos los va a recuperar el propio Partido Popular que yo creo que también está siguiendo la táctica de llevarnos al infierno. Para luego, cuando lleguen las elecciones, bajar un poquito las llamas y volverlas a ganar, que es el viejo truco. Es decir, claro, desde que gobierne el PP hay un millón más de parados. Cuando queden tres meses para las elecciones se crean mil puestos de trabajo y entonces van a decir que han creado mil puestos de trabajo. No, ustedes han perdido 999 mil. 999. No ha creado mil. Pero me temo en ese sentido, aunque uno siempre se alegra, yo tengo que decir una cosa, cada vez que oigo que se ha creado un puesto de trabajo en cualquier sitio en España, si es en condiciones decentes, yo me alegro. Siempre lo recibo como una buena noticia, por supuesto, aunque sean tal y como está la cosa temporales, aunque sea uno que hiciera otro tipo de empleos, pero me alegro porque pienso, bueno, pues 400 personas que van a poder tirar por lo menos una temporada. Dicho eso, lo que uno quiere es empleo de calidad, lo que uno quiere es empleo con derechos, lo que uno quiere es empleo estable. Para que la gente pueda vivir como manda la constitución que vivamos. El trabajo en España es un derecho, no son las migajas que unos cuantos poderosos dejan caer al suelo para que los pobres se peleen por ellas. No es un premio, no es un logro de un gobierno determinado, de una comunidad. Es un derecho constitucional, como el derecho a la vivienda. Música Gracias por ver el video.